Bueno, y aquí estamos de regreso, son las 12.18 minutos de la tarde, ya estamos en Almuerzo de Negocios. ¿Cómo está? Está lloviendo allá afuera, está llovinando, nada, está un solazo, solazo fuertísimo. Y el otro día me dice mi madre, dice, tú estás diciendo que el cielo está soleado, y en ese mismo momento estaba cayendo un aguacerazo por donde ella estaba, y ¿cómo es? ¿Y dónde quedará que está observando? Pero bueno, aquí estamos, señores, en este Almuerzo de Negocios, en este segmento de Emprendimiento 101 con César Pichardo y Bejarán, al que le damos la bienvenida en el día de hoy. ¿Cómo está, César? Bien, de nuevo en mi casa, feliz, contento de siempre estar colaborando con ustedes y hablando de estos temas tan interesantes, pero hoy yo vengo con un refuerzo de Grandes Ligas, de Grandes Ligas. Ese puede insultar aquí si quiere. Lo que quiera, esta es su casa también, me han dicho eso, que esta es su casa también. Entonces, Hipólito Delgado, ¿cómo te siente, hermano? ¿Todo bien? Muy bien. De vuelta, bueno, no había venido a este nuevo espacio de ustedes, pero volviendo a Almuerzo de Negocios como invitado. Claro. De nuevo, contento, feliz. Y es un placer que estés aquí y gracias por tomarte el tiempo. Y antes de empezar a hablar con Hipólito, yo quiero explicar también por qué me pareció interesante conversar con él. El caso de Hipólito tiene algo bien interesante, y es que tienes dos líneas de negocio, de trabajo, de emprendimiento, como queramos llamarle, que son muy distintas. Muy. Entonces, ¿cómo una persona que divide su mente, su cuerpo, su alma, en dos líneas de trabajo que tal vez en pocos puntos lógicos convergen, pero en algunos puntos sí? Entonces, el análisis de hoy contigo es aprender cómo yo puedo desarrollar negocios siendo una persona con cualidades muy específicas, pero en ramas tan diversas. Y quizás, antes de comenzar y dar la bienvenida a Hipólito Delgado, quizás Hipólito irnos un poquito más para atrás, porque para quienes no lo saben, atención César, Hipólito Delgado, dentro de esta búsqueda de quizás encontrar un nicho o diversificarse, ya nos dirá qué él buscaba en esa parte. Señora, Hipólito Delgado hablaba de cine, la gente no lo recuerda, Hipólito hablaba de cine también, es decir, tecnología y cine, y con mucha sapiencia, también con una importante cantidad de películas que tenía, mucho seguimiento, hacía unos match, si la memoria no nos falla, con el querido Cocaleca en su momento. O sea, y también eso era una búsqueda también de encontrarse uno y de él encontrarse también con cuáles serían los temas en que él a nivel de negocio iba a terminar, ¿no? Así que dándote la bienvenida. Y lo mejor de todo es que yo ando buscando ahora mismo qué más hacer. Y vamos a llegar a ir por qué, y cómo saco ese tiempo, y qué es lo que ha pasado, que yo, que cualquiera diría, y tú da para otras cosas más. Pero mira, como tú mencionabas, sí, también hubo una época que, yo no me considero un crítico de cine, pero vamos a decir que por coincidencia, al yo escribir sobre el review de películas que veía, que fue por la misma razón que yo terminé siendo influencer de tecnología, terminaron, tú sabes, invitándome a toda la premiere, invitándome hasta, yo llegué a entrevistar a directores de cine, o sea, poco a poco lo fui dejando, eso, y bueno, al final ya no estoy hablando nada de cine, aunque sigo consumiendo igual, o sea, cine. Entonces, pero no quiero salir de ahí todavía. ¿Qué tú aprendiste en esa etapa de cinéfilo, que aplicaste luego en la tecnología y que te ayudó a dar ese salto? Mira, lo que pasa es que llegaron juntas las dos cosas. O sea, ¿tú te acuerdas? Antes de que hubiesen redes sociales tipo Facebook, etc., lo que la gente hacía, sus redes sociales, era que todo el mundo abrió un blog. O sea, en ese momento, qué sé yo, principios de los 2000, creo, no sé, el que no tenía un blog quedaba en internet. Y prácticamente todo el mundo abrió su blog, yo abrí mi blog, y uno lo que terminaba era hablando de cosas que hacía, cosas que le gustaban, y así fue que comencé yo con tecnología. ¿Por qué? Porque, es verdad, yo hablaba, me iba de viaje, hablaba sobre eso. Yo iba a una fiesta, hablaba sobre eso. Salía un teléfono nuevo, hablaba sobre eso. Veía una película, hablaba sobre eso. De repente, las cosas que yo escribía sobre tecnología y sobre cine se estaban destacando mucho a niveles, no nada más de público, sino que las empresas se comenzaron a percatar, dígase, empresas ligadas al mundo de tecnología y al mundo de cine, comenzaron a invitarme y de repente, yo fui dejando de escribir de todo lo otro, y mi página web, que en ese momento se llamaba hipolitodelgado.com, se concentró en cine y tecnología. Y entonces, después le cambié el nombre a hd.com.do, para que sea menos personal, sino más, pero al final hd.com.do significa hipolitodelgado igual. Y entonces, poco a poco, fui también dejando ya de escribir de cine, y me quedé nada más con tecnología. O sea, que las dos cosas surgieron juntas, y en el camino, la de cine se fue quedando. Quizá la de cine se fue quedando atrás porque, como que me cansé. O sea, tú sabes que para tú hacer una crítica de cine, hay que tener como que muchos factores en cuenta. Quizá yo no tenía ya el tiempo de hacerlo, quizá me sentía con un compromiso muy grande, de que, diantre, voy a ver una película, pero también tengo que hacer después un review. Y lo fui dejando. Y el tiempo de seguirte preparando, a medida que vayas a ir profundizando en el tema. Eso es un tiempo que te tomaba el cine. Exacto. Entonces, también fue pasando otra cosa, que fue con lo mismo que fue evolucionando mi canal de YouTube. Que la gente dejó un poco, fue comenzando a dejar de leer. Ok. Y se fue enfocando más en lo visual. Por eso yo fui mudándome más hacia YouTube, y ya prácticamente mi página web, yo no escribo nada nuevo. Ya yo la tengo como un sitio donde publico notas de prensa que sean interesantes. No todo lo que me mandan. Sino cosas que es como que yo digo, ok, esto vale la pena que la gente lo sepa, vamos a ponerlo en la página web. O alguien, o algún colaborador que quiera escribir algo en tu blog. Exacto. Y lo colocas. Exacto. Y perdón que te interrumpa ahí. Para nuestra querida audiencia, que le encanta aprender de estos casos. Ese momento que tú empezaste, tú tenías todo claro para dónde tú ibas, o simplemente empezaste con intereses, cosas que te llamaban la atención y tú estabas curioso. ¿Cómo fue ese proceso? Fue así. O sea, fue, como te dije, se pusieron de moda los blogs. Yo comencé a escribir y solver las cosas que me gustaban sin nada en mente. Así como tú abres un día Instagram. Correcto. Cuando salió, como tú abres threads. Cuando salió, que simplemente yo lo abro porque lo abrió todo el mundo y vamos a ver qué pasa sin ningún fin en específico. Y como te dije, se fue enfocando en temas que yo dije, wow, pero estos temas, cuando yo hablo de tecnología, es un boom. La gente pega mis reviews, la gente de repente me dice, mira, salió tal servicio, tal producto, ¿cuándo te lo vas a probar? Y tú te quedas como, oh. Ah, por eso sí. Hay algo ahí. Y todo ya como que se puso mucho más en serio cuando recibí la primera colocación. Buenísimo. Cuando una marca se me acercó y me dijo, dame los precios de tus banners. Y yo, what? ¿Cómo así? ¿Cómo así? Lo primero que yo hice fue escribirle a una amiga mía que trabajaba en una agencia, orienta, me dime. Eso se vende, de verdad. ¿Cuánto cobro? ¿Cuánto debo cobrar? Y esa amiga mía, cuando yo le dije eso, ella tenía en esa agencia a la competencia. Y me dijo, ¿qué? ¿Qué esa marca está pidiendo de presión? No, espérate. Y me colocaron de la agencia con esa marca que ellos tenían en ese momento ahí. Entonces, un gran aprendizaje de esta primera etapa es que a todos los que nos están escuchando y quieren empezar su negocio, empiecen a moverse, a hacer algo. Y el mismo camino, el mismo movimiento, por inercia, las cosas se van a comenzar a dar. Obviamente, si hay una estrategia y un norte, mucho mejor. Pero si no estás haciendo nada con tu vida y tienes deseo de empezar algo interesante, oye, da el primer paso. Busca cuáles curiosidades tú tienes, cuáles son los deseos que te llaman más la atención y comienza a hacer algo al respecto. Yo empecé con Emprender RD, algo muy parecido. Yo no quería, cuando terminé la universidad, despegarme del mundo de emprendimiento. Y empecé una cuenta de Twitter sobre emprendimiento para publicar artículos, cosas que me llamaban la atención y demás. Y ahí fui creciendo en el camino. Pero mira cómo Hipólito nos narra que él, porque en esa época Hipólito tenía su trabajo, trabajaba para una empresa de manera privada. fíjate como en esa búsqueda todo se fue dando de manera, diríamos que sin ningún force. Natural. Natural. Claro. Y fue el mismo camino de los mismos lectores que decidieron qué era lo que se estaba leyendo más y qué era lo que se estaba visualizando más. Y ahí él emprendió ese camino. Y algo que saco también de esa parte de la historia es que tú no estabas pensando en la inmediatez. No. Tú simplemente estabas disfrutando y construyendo algo porque te gustaba. Exacto. De repente cuando las marcas comenzaron a contactarme yo me quedo como ópero por tu negocio. Y a partir de ese momento la página abrió en el 2005 siendo una página personal y ya se especializó en menos de cinco años después cuando incluso ahí comenzó ya a convertirse en un negocio rentable porque dejaba dinero. No es que me dejaba más dinero que mi trabajo. Claro. Pero sí, desde ese punto en adelante ya comenzaba a dejar dinero. Muy bien. Entonces mira qué sucede ahí que es algo que quizás los emprendedores deben deben de pensar y es que como yo era asalariado pero al mismo tiempo cobraba dinero como en ese momento la palabra influencer no existe ya pero vamos a usar. Como medio. Como blogueero. Como blogueero. Eso eventualmente tú sabes que comenzó a causar un problema con la DGI. Entonces por suerte eso se yo lo pude solucionar antes de que se volviera un lío grave y inmediatamente yo formé mi compañía. Yo me constituí como compañía y politodelgado.com es una compañía todo lo que sea a nivel de esa parte mía como influencer se cobra por esa parte y yo entonces como empleado en ese momento todavía mantenía mi salario una cosa separada de la otra que es algo importante que la gente o sea hay muchos influencers ahora que probablemente estén cobrando con sus cédulas y ni se estén enterando que pagan por esa villa y la DGI esperándolo de que cuánto que debe doscientos mil pesos no 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 espérate se van a sentar un día a decirle tú tienes tres años cobrando por ahí tú no has pagado un chile de impuesto y cuánto yo debo bueno tú debes cincuenta mil pesos pero debes un millón de recargos e intereses entonces sepan eso totalmente el problema formalícense formalícense algo que quisiera llegar a ese punto por tema sabes de agenda cobrarte la primera colocación pero cuando llega ese punto donde tú dices ya yo me puedo lanzar al vacío porque esto es un negocio real ese punto llegó creo que dos veces porque primero en todo emprendimiento no quiero decir que ese haya sido mi primer emprendimiento ni el actual que el gimnasio que todavía no hemos hablado sea mi segundo emprendimiento el que le gusta emprender tiene que saber que se puede que le puede salir mal algo y yo he tenido emprendimientos que han salido mal y han tenido que cerrar y por ejemplo cuando yo decidí me voy a lanzar voy a dejar el trabajo porque tú me estás dejando suficiente como para irme solo y te estás demandando demasiado tiempo y me demanda demasiado tiempo y a veces me chocaba también con los trabajos ok porque por ejemplo yo en un momento trabajé en un banco en ese momento no me dio problema pero ustedes recordarán que los últimos como 10 años que yo estuve trabajando fue en agencias si ok entonces había a veces agencias digitales de publicidad había a veces que clientes míos eran competencias de clientes de la agencia entonces eso comenzó a hacer un problema en algún momento un conflicto de interés entonces ya en ese momento hubo un momento entre un cambio de una agencia a otra que yo dije déjame durar un par de meses voy a salir de una y déjame durar un par de meses a ver qué tal digamos que me fue bien pero hay un momento que cuando tú dependes de que tu salario sea los 15 y los 30 y tú estás acostumbrado a eso tú tienes que organizarte bien para saber que tú mandas una factura hoy como independiente y puede que en 2 o 3 meses todavía tú no tengas el dinero en la mano entonces eso exige mucha organización y quizás hasta que tú tengas un buen backup entonces voy a volver de nuevo a emplearme por un tiempo pero me empleé buscando qué es lo que yo voy a hacer nuevo algo más nuevo que me traiga dinero que me traiga sobre todo tranquilidad o sea porque yo quería no nada más porque el dinero me traía el trabajo yo estaba pero saliendo quizás tarde acostándome pensando en el proyecto que estoy trabajando yo dije yo tengo que buscar algo número uno que tengo un precio fijo número dos que que las reglas te enclaras porque lo que pasaba es que en el mundo de la publicidad y yo trabajé mucho en programación y cosas así es que la cosa cuando son un poco subjetivas tú le pones un precio y le pones un tiempo estimado pero entre cambio y cosas pasa tanto tiempo que al final tú te quedas como yo gané o perdí dinero entonces eso yo dije no yo tengo que algo que sea un precio fijo que se pague mensual que sea una una operatividad fácil y comencé a buscar qué yo puedo hacer y a generar y a generar también dentro de eso me imagino que paquetes porque llegaba llegaba un momento en que ok no es lo mismo un banner a que tú hagas un presencial de un equipo anunciándolo tú no es el mismo precio ni el mismo paquete no claro pero en el caso de yo como influencer lo bueno es que que tú o sea no hay mucho que que no es tan subjetivo eso es que tú necesitas tal cosa o que eso cuesta tanto sí o no perfecto lo más ahí el único problema que puede haber es el tiempo que dura un papagate pero no hay ningún problema entonces yo estaba buscando algo donde aunque fuera muy diferente que fue donde como en lo que terminé que sea algo que me guste que sea algo que yo entienda que sea algo que no me no me estrese tanto aunque no me haga millonario porque tú tienes que buscar un balance entre tu bienestar claro y producir dinero y buscando oportunidades porque se presentó la del gimnasio que el que no me conoce que yo le digo ah no yo soy dueño de un gimnasio también se queda como ¿cómo así? entonces ya en ese momento cuando yo compré y puse o sea cuando yo puse el gimnasio a funcionar ya en menos de un mes yo dejé el trabajo ok yo dije bueno parece que está funcionando en menos de un mes como que la cantidad de clientes que se inscribieron yo dije parece que está funcionando esto exige tiempo de mí déjame lanzarme porque a todo esto entonces yo duré casi un mes trabajando como un perro porque yo te estoy hablando que yo estaba de 5 de la mañana a 8 de la mañana en el negocio de 8 de la mañana hasta las 6 mínimo en el trabajo y después hasta las 9 de la noche en el gimnasio o sea yo estaba de 5 a 9 una pregunta que te quiero hacer en ese punto que seguro muchas personas están viviendo ese proceso o lo van a vivir ¿cómo te forjó ese mes de trabajo intenso siendo emprendedor empleado emprendedor ¿cómo te cambió la mente todo ese proceso a nivel operativo y también a nivel de visión? mira ahí lo voy a mezclar con algo que sería como un consejo para mí para la gente que son muy emprendedoras y que a mí me ha servido mucho y es que es una buena recomendación quizás trabajar antes de ser emprendedor y sobre todo si tú lo haces en una empresa grande donde tienen política y procedimientos estructurados por escrito que tú ves que tú ves cómo funcionan porque eso te va a ayudar muchísimo a la hora de tú hacer tu propia tu emprendimiento porque tú vienes por ejemplo nosotros somos un gimnasio pequeño 5 empleados contándonos a mí y nosotros tenemos para posiciones por ejemplo como la de servicio al cliente procedimientos escritos como una empresa grande de 1200 empleados y protocolos exacto y protocolos que eso lo aprendí yo en cuando trabajaba en un banco entonces fue como o sea fue como bastante práctico para mí si la formación organizacional esa formación organizacional sabe cómo funciona no venir con una burbuja como que chulo tantos likes los likes no pagan nada olvídate de eso por ejemplo pero eso me ayudó mucho y el hecho de estar entre uno y otro fue haciendo como que yo pasara no tirarme el vacío sino como que pasara de una plataforma a la otra sin irme al vacío sin saber nada de la vida real una especie de puente se fue construyendo el camino y creo que ahí Hipólito algo importante porque en el gimnasio que se llama el bunker exactamente que es un gimnasio para quienes no lo conocen que es de crossfit hay algo importante el protagonista de la película no es Hipólito Delgado y nunca lo será ni tu esposa que es co dueña también del negocio el protagonista es la marca por lo menos a lo externo es así a lo externo pero algo que nosotros sin querer nos dimos cuenta es que a lo interno si la gente se identifica con nosotros y eso nos ha ayudado muchísimo no que no que seamos protagonistas ni nada pero que la gente o sea yo conozco al dueño del gimnasio cuando yo duro tres días sin irme me está escribiendo güey donde tú estás ven porque han creado una tribu dentro del gimnasio y hay una regla que Seth Godin dice mucho sobre el tema de construir tribus es que tiene que tener alguien que la lidere o sea no puede existir una tribu sin un líder y ustedes naturalmente han construido esa dinámica dentro del gimnasio y tienen que aprovechar mira por ahí pasó Darian Vargas que tenemos que traerlo a hablar de estadística pero con el algoritmo con todos los poderes viene por ahí entonces algo que si quiero rescatar aquí ha influido en el emprendimiento de de Bunker tu visibilidad en las redes tu visibilidad en diferentes medios has apalancado el crecimiento de ese segundo emprendimiento con lo que habías construido anteriormente si en parte o sea los conocimientos todos los conocimientos que yo he obtenido a través de los trabajos y mi educación a nivel universitario y de maestría yo lo aplico todo al gimnasio por ejemplo en el momento en que ese gimnasio salió la imagen de marca que tenía ese que tenemos nosotros y como se manejaba y bueno y como se sigue manejando tú te das cuenta la diferencia entre la entre la mayoría de la competencia porque quizá no voy a decir que todo pero quizá lo que se estaba acostumbrado a que este tipo de gimnasio los dueños lo que son es atleta y son coach y eso es lo que saben pero quizá a nivel de marca a nivel de redacción de textos no es lo mismo entonces yo como yo siempre he trabajado en el mundo digital por ejemplo nosotros no tenemos papeles para nada todo se hace digital o sea las inscripciones están digitales si tú quieres cambiar tu tarjeta todo está en línea todo está automatizado las publicaciones de nosotros tú te das cuenta que cualquiera cree que una agencia que la maneja a nivel de redacción a nivel de comunicación el kit de bienvenida que la gente obtiene por email cuando se inscribe también súper bien diseñado súper bien redactado súper bien entendible entonces todo lo conocimiento que yo he obtenido a nivel de estudio a nivel de otras otro trabajo ese es mi trabajo mi posición en el gimnasio no es coach aunque igual yo me certifique como CrossFit Level 1 y CrossFit Kids pero para fin de entender mi negocio más pero mi función es gerente general y gerente de mercadeo buenísimo y mi esposa es gerente operativa entonces o sea nosotros todo el conocimiento que tenemos lo estamos aplicando en nuestras áreas pero se te olvidó ahí mencionar algo importante según lo que estoy oyendo que dentro de esta parte digital Hipólito Delgado está aplicando también todo su conocimiento de tecnología también haciendo base de datos con los clientes me imagino que cuando cumple año un cliente tuyo tú lo sabes no nada más eso que se pone en la pizarra en la pantalla las rutinas todas las rutinas del día si alguien cumple año tan dedicada a esa persona y sale su nombre happy birthday fulano o sea que eso se toma muy en cuenta eso es base de datos inteligencia de negocio y todo eso algo interesante que estoy aprendiendo contigo y sobre tu caso es que hablamos en semana pasada sobre un gran error que cometemos los emprendedores al no delegar de ser simplemente el operativo o el técnico del negocio como pasa por ejemplo ah yo soy bueno levantando pesas yo pongo gimnasio pero yo voy a solamente instruir pero no pienso en todo eso que tú estás pensando en la parte del negocio que es lo que lo hace crecer que es lo que lo hace crecer y para eso obviamente que otra parte que ha aprendido tú tienes que apoyarte de persona buena totalmente o sea yo no yo no entreno personas ni que físicamente yo a menos que claro alguien se enferme un coach o algo por el estilo sino que nosotros tenemos personas profesionales en esa área que se encarguen de esa área nosotros tenemos otra persona en servicio al cliente y eso ha ayudado a que uno también que claro eso se logra con el tiempo al principio nosotros teníamos que estar ahí 24 7 como dice uno y el otro ahora no ahora yo me voy a las 7 de la mañana si yo quiero y eso sigue corriendo y yo vuelvo a las 4 de la tarde hace un tiempo tú no podías dar esta entrevista no no la podías no podías dar esta entrevista ahora un aprendizaje interesante y yo porque conozco un poco la historia Hipólito también tener los ojos y los oídos abiertos porque tú eras cliente de ese gimnasio exacto y entonces tú como cliente puedes identificar como que diablo si yo fuera dueño de esto yo arreglo de esto hago cambio de esto pero en ese momento te dice el dueño del gimnasio como que él lo iba a vender que no que lo iba a cerrar que lo iba a cerrar sí porque él tenía más sucursales tenía 3 en total y esa era la más nueva y ellos lo iban a cerrar esa pero yo dije ya lo espérate es un punto excelente o sea está frente al clunaco un espacio suficientemente grande yo vi muchas oportunidades pensando como que lo primero que yo haría si yo tuviera cambio esta forma de hacer esto claro agrego esto y loco o sea fue jugármela o sea en lo que ellos me pidieron para comprar el negocio funcionando dígase con los clientes que había el punto todo o sea eso es que yo estoy dando y bye bye y yo me quedo fue por una cantidad que obviamente yo no la tenía pero yo dije yo tengo que buscar esto yo tengo que conseguir un préstamo y yo tengo que meterme aquí porque yo creo que yo sabría cómo llevarlo a otro nivel y que juego de emociones hay cuando te dicen no yo voy a cerrar esto y ahí te entra pero por qué va a cerrar porque no le está funcionando mira si tú supieras que yo fui medio loco yo debí pensar en cosas así preguntar algo así yo lo que vi fue esto tengo un punto donde se le puede sacar muchísimo provecho te enfocaste más yo no le pregunté ni cuántos clientes activos tenían pero algo que que también a ti te podía generar pasión y que te podía generar yo lo veo como un negocio que no era quizá muy difícil de llevar yo no sé puede que haya estado mal pero yo nada más vi lo positivo claro y sentí la presión de que ellos dijeron nosotros vamos a estar operando hasta tal fecha faltaba como un mes una cosa así nosotros hablamos mucho en esta sección de llevarse de los instintos eso fue lo que él hizo se llevó de sus instintos yo dije no yo tengo que conseguir este dinero hablé con mi esposa mi esposa al principio estaba media pero después como que parece que yo la convencí también y dijimos vamos a darle pero para que tú veas cómo son las cosas lo que a mí me costó en ese momento comprar ese negocio yo produco más mensual que lo que costó que lo que costó adquirirlo para que tú veas wow interesantísimo eso es claro claro tremendo no es que me estoy bañando de cuarto para que no me esperen allá afuera no 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 si no es que ahora mismo produce produce como como un 150% más de lo que me costó comprarlo claro mensual bueno de eso es que se trata tú agarras un negocio le agregas valor exacto y le aumentas si porque eso fue un trabajo o sea eso no fue un día para otro tampoco cuánto tiempo tiene ya nosotros abrimos en el 2015 primero de noviembre o sea que vamos a cumplir 8 años ah pero buenísimo primero de noviembre mire yo me llevo un aprendizaje de esta conversación y es en ese tipo de casos es enfocarnos en el potencial que tienen las cosas no solamente en lo malo porque si tú te enfocas en lo malo tú no lo hubieses comprado o ponerlo con una balanza sí porque tampoco no quiere decir que a todo el mundo le va a funcionar eso claro pero yo pude haberme puñado si el potencial compensa el riesgo que tú vas a asumir entonces podría ser una decisión inteligente podría ser entonces yo creo que ese caso de asumir el riesgo es lo que le falta a muchas personas que duran toda la vida amagando de tirarse y nunca se tiran no y además acuérdate que yo o sea yo tomé ese riesgo pero yo continuaba con mi empleo claro para finalizar por mi parte Hipólito hay algo hay algo que que quizá no te lo he preguntado te lo voy a preguntar al aire y es que ya el negocio es decir en la parte en la parte del búnker está súper estable suben bajan pero está estable en conclusión está estable ese tipo de negocio se mantiene en un sub y baja y tú lo acabas de decir a nivel de crecimiento qué tú le recomiendas a los emprendedores porque el emprendedor cuando está estable el negocio se pone ambicioso sí hay que tener cuidado y hay que tener cuidado con eso o sea replicar otro búnker otra otra sucursal o cerrar esa e irnos a un lugar más grande cuál es el plan y qué tú has pensado con relación a todo esto mira número uno expandir fuese una posibilidad pues si uno lo ve desde el punto de vista como que bueno si yo con uno me estoy ganando tanto quiero decir que con dos me voy a ganar tanto pero eso puede ser un arma de doble filo porque para yo hacer eso yo tendría que soltar demasiado el negocio y por lo menos este tipo de negocio o sea los negocios son de servicio tú no puedes desentenderte de que me fui dos semanas o sea yo pudiese no ir si yo quiero pero yo prefiero ir porque tú tienes que o sea los empleados por más buenos que sean no es con su cuarto que eso está funcionando y no le va a importar igual que a ti y detalle detallito que quizás uno pensaría que no son importantes pero hasta un detallito como que no hay papel en uno de los baños es sumamente importante claro y hay clientes que no todos los clientes dicen hay algunos que sí dicen mira nos falta papel o mira me pasó esto no todos lo dicen y simplemente se van entonces tú tienes que estar como que chequeando yo siempre estoy mirando por la cámara a ver que está pasando aunque no esté ahí no en los baños no en la cámara al área de entrenamiento mira pero algo interesante también aquí es que cuando tú vas a expandir no solamente se estandarizan los procesos y los sistemas fuera fácil por esa parte pero también la magia que se ve a nivel de experiencia en una sucursal tú puedes también transmitirla de la misma forma en la siguiente fuera fácil fuera fácil pero creo que no te la terminé como de responder por el momento yo no tengo pensado ni que pone otro porque ahora mismo ya probablemente la inversión inicial no sea tan fácil como me fue a mí en un principio ahora porque yo lo compré pero eso no quiere decir que yo no tuve que comprar miles de dólares en equipo para ponerlo a la altura que esa era una de las cosas que yo pensaba como que esto le faltan tales máquinas esto le faltan tales utensilios le falta esto y esto y se hizo una inversión inmensa como que a los pocos meses y uno se tiene que mantener haciendo más inversiones aunque más pequeñas pero si ya si tú lo vas a poner de cero hay que buscar un dinero porque tú tienes que acondicionar en un área donde nada más el piso de go más cuesta unos cuartos ¿entiendes? entonces no es igual de fácil no es que sea imposible pero no es igual de fácil a menos que tú consiga otra oportunidad así como que un gimnasio similar vaya a cerrar que ha pasado que me han ofrecido esa oportunidad pero hay factores como la ubicación si la gente de esa zona puede pagar lo que se supone que tú debes de cobrar entonces hay cosas y también el hecho de que ya dos negocios te van a consumir demasiado tiene que hacer obviamente un equipo mucho más mucho más grande para una última una última pregunta el gran reto de muchos emprendedores que no escuchan o potenciales emprendedores el financiamiento ¿cómo yo empiezo si yo no tengo un chérez en el bolsillo? ¿cómo tú financiaste ese proceso? ¿cómo tú conseguiste acceso al dinero? bueno gracias a Dios como yo era empleado el que es empleado se le hace fácil este empleado y teniendo muchos años de empleado y muchos años siendo cliente de un banco es súper fácil para mí fue súper fácil conseguir un préstamo eso fue literalmente un préstamo al banco préstamo personal préstamo personal exacto y ahí no hubo problema y los préstamos personales para negocios son un tema que se puede debatir tienen una tasa de interés un poquito más alta que también son de las soluciones que el mercado debe comenzar a pensar para emprendedores y asumir tal vez de que la necesidad del emprendedor para financiar un nuevo proyecto también las condiciones de riesgo son diferentes pero ¿qué se puede hacer para que más emprendedores tengan acceso a esas inversiones de forma natural? esa fue una ventaja de este empleado prácticamente eso fue un sí sin problemas ya es lo que te digo yo tenía como un mes para resolver eso y esto pudo resolver Hipólito danos tus redes sociales también las redes sociales del Bunker para la gente que nos está escuchando mira me pueden seguir como arroba Hipólito Delgado en todas las redes sociales así mismo Hipólito Delgado y el Instagram de Bunker es debunkerrd y la página web debunker.com.2 para que chequense eso para que vean con eso claro claro que como te dije quien no me conoce primero los clientes de allá que no me conocen a veces me encuentran porque por una colaboración con una marca y llegan y dicen oh pues yo no sabía que tú eras famoso me venden aquí atrás del counter ahí un algo así tenga tenga entonces y pasa lo mismo con el que me conoce del mundo de tecnología si no leen mi perfil que incluso está tan abajo que hay que darle a abrir para que se vea que yo soy dueño del Bunker y dicen oh pues yo no sabía que tú entrenabas o si yo subo algo de cada año un día de yo levantando peso o algo que no como oh pero yo no sabía que tú hacías esto y yo no nada más eso que yo tengo un gimnasio de eso pero ahora si lo saben bueno señores esto fue emprendimiento y nada seguimos trabajando y gracias Hipólito por esta conversación tan interesante donde te encontramos César arroba César Pibes viene mucho contenido nuevo mucho síganme síganme porque viene sorpresa también para la comunidad de almuerzo de negocio así que seguimos y nos vemos el jueves que viene si Dios quiere excelente vamos a un break comercial y cuando regresemos venimos con entrevista que este jueves pinta bien bonito pinta bien bonito ¡Gracias!